Hola a todos. ¿Qué tal están el día de hoy? Vamos a hablar de los tipos de culto mágico, los tipos de brujerías, porque hay muchísima gente que está comenzando 9 por ahí en el Instagram, tengo montones de preguntas, ¿Cómo empiezo? ¿Qué sendero tomo? ¿Por dónde agarro? Pero explícame, ta, ta, ta. Vamos aquí a darle un global, hay muchísimas, pero vamos a las más básicas, y acá hay que agarrar su camino. Por cierto, el que quiera en el Instagram, siempre contesto a los mensajes privados, lo tienen por aquí, siempre estoy pendiente, cada vez que puedo, y bueno, pues si gustan, suscríbanse para seguirme la pista con estos videos embrujados y mágicos. Seguimos. Bien. Para que sepan, toda religión es un culto mágico. Toda. Desde las religiones pre-cristianas, desde el cristianismo, catolicismo, judaísmo, el islam, los mazones, los rosacruces, ¿Cómo se llaman los evangélicos? Testigos de Jehová. Todo. O sea, hay un montón. O sea, todo esto son cultos mágicos. Todos. Que te lo ponen como una religión y te dicen que nada de eso es magia, pues bueno. Yo les explico rápidamente. Por ejemplo, vamos al catolicismo. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en una iglesia? Pone su mesa, pone un cáliz, pone ciertas cosas, hace una oración, rinde culto a un dios, bebe la sangre que toma el cuerpo y la sangre de Cristo, mueve sus herramientas mágicas. Está haciendo un acto mágico. Y todos estamos participando de eso. Las palabras, cómo envuelve a la gente con lo que está diciendo, los sentimientos que se van creando a medida que se va haciendo. La misa. La misa es un ritual. Y así con cualquier religión. Todas son rituales. Todas son magia. Pero bueno, aquí vamos a hablar no de este tipo de religiones, sino de, digamos, los cultos mágicos, mágicos, mágicos. Que se centran solamente en eso y tan claro de que son solamente brujería. Brujería, hechicería, magia y todo eso. Ajá. La brujería tradicional. La brujería tradicional es, digamos, que la más extensa, sobre todo en Europa. Proviene, por supuesto, de los cultos más antiguos, los cultos paganos. Pero lo particular de la brujería tradicional es que reúne, es como muy flexible, reúne muchos cultos. Ocultos no. Muchas herramientas de cualquier religión y de cualquier culto mágico las puede adherir a lo que es la brujería tradicional. Según el brujo o la bruja. Lo que quiera. Por ejemplo, un brujo tradicional, antiguamente, en la época medieval, podía de repente incluir cosas que tenían que ver con el cristianismo o con otras religiones antiguas o con otros cultos que vese por ahí que le pareciera que le podían servir. Pero claro, son brujos que utilizan mucho las hierbas, las piedras, la naturaleza. Más que todo es eso. Y tienen, pues, ciertas deidades. No tanto de la forma religiosa, más bien es muy libre. Muy libre, dependiendo, como les digo, de la rama, pues. Tienen su forma de hacerlo. Es como la brujería madre. Es como la brujería... Brujería, brujería. Punto. No importa que Dios use, no importa si te vas por estas plantas, te vas por aquellas piedras o te vas, no importa. Es brujería, brujería. Es lo que en general se hacía siempre. Cada quien tendría su estilo. Por eso es la brujería tradicional. Existe otra brujería que a la gente le encanta, pero que, bueno, se habla poco de ella. Tampoco hay demasiadas fuentes, pero sí se cree que, bueno, viene de brujería de los británicos, de los anglosajones, de... con... con... germánicos. O sea, es como una combinación que también es en sí, es como una rama de la brujería tradicional, que es la brujería del cerco. Es una brujería muy bonita, muy poderosa. Las brujas y brujos del cerco, ¿cuál es la especialidad? Pues el vuelo de la bruja, el transportarse, el hacer viajes astrales, el cabalgar, el cerco. El cerco es, para ellos, pues lo que delimita el mundo humano con el mundo de los espíritus. Y eso es lo básicamente, se llaman así. Las Hex, Hex, Hex de Raider, Hex de Witch, este... Caminantes del viento, caminantes de la noche. Para ellos, para ellos es montarse en su escoba y hacer su vuelo. Ya sea, porque tienen la capacidad de volar naturalmente, o sea, transportarse naturalmente y cruzar del cerco, ir al mundo del fame, que es el mundo élpico, el mundo que está detrás del cerco, donde están los muertos, los espíritus, donde está todo eso. O cosustancias que tienen enteógenos y se las echan en la piel, a veces las beben y hacen su cabalgata. Es un poco chamánica también, también existe la brujería chamánica. La brujería del cerco incluye cosas de los chamanes, como por ejemplo el beber cosas para el transporte y el vuelo. En la brujería chamánica se utiliza muchísimo eso, de beberse e ingerir cosas, como la ayahuasca, por ejemplo, que ahora es muy común y la gente va y se hace su vuelo con eso. Y otras cosas más. Bueno, eso se usa mucho en la brujería chamánica. chamánica. Pero, bueno, esas son corrientes más hacia los indios norteamericanos. y los indios también de centroamérica y de suramérica. Pero claro, cada corriente chamánica de indios tiene sus cosas bastante distintas. No me voy a centrar en eso, pero el chamarismo es más hacia los indios. Pero tiene sus parecidos. Como toda la brujería, toda tiene sus parecidos. La brujería del cerco se centra casi que especialmente en saber de las hierbas, saber de las plantas, utilizar plantas, en los elementos. Los elementos no creen dioses. Si acaso tienen la figura tal vez del dios hastado, de la dama blanca o puede ser que la dama huelta, en algunas corrientes pueden utilizar a Hecate. Pero, en fin, no les importa mucho tener una deidad o no. Simplemente es la bruja, el brujo con su naturaleza. Son sanadores, son hierberos, son brujos verdes y se centran en eso. Los elementales, la naturaleza y el vuelo hacia el otro mundo. Eso es más que todo la brujería del cerco. Rápidamente explicado. Está también aquí en Europa, pero también podría formar parte de la brujería tradicional, por supuesto. La estreguería o la brujería italiana, que es una brujería tradicional, antigua italiana, que se centra mucho en los dioses antiguos. En Diana, en Aradia, el Evangelio de las Brujas, el que lo quiera leer, fantástico. Todo brujo debería leer el Evangelio de las Brujas. Eso es una brujería que se centra mucho en eso. Lucifer es uno de sus dioses, porque era hermano de Diana. O sea, no es una figura diabólica ni nada de eso. Es un dios más, por ejemplo. Y tiene pues componente, pues es una brujería tradicional, pero a la manera, digamos, italiana. Y en este caso sí toma mucho culto a la luna, a la diosa Diana, Aradia, como ya les dije, y algunos que otros dioses. De la brujería italiana se tomaron muchas cosas. Bueno, en fin, de todas las corrientes europeas se tomaron muchas cosas para crear lo que es la Wicca. La Wicca sí, digamos, ya entramos en una parte que es religiosa. La Wicca sí tiene tendencias religiosas. ¿Religiosas por qué? Porque rinde culto a los dioses, porque tiene que hacer una serie de parafernalias para hacer un ritual. Una bruja del cerco o una bruja tradicional no tiene que hacer ninguna parafernalia. Simplemente se sentó al lado de un río, le dio la gana a hacer un encantamiento y lo hizo. Por ejemplo, en cambio, un Wiccano sí tiene que hacer su círculo mágico, llamar a sus dioses, celebran su sabat y su debat con su círculo, su vela, su llamado a los guardianes, a los dioses. Es todo un culto mágico. De todas estas corrientes europeas se toma lo que es la Wicca y existen varias tradiciones de la Wicca. Como expliqué en mi video de Wicca, no les voy a explicar aquí ya las tradiciones de la Wicca, pero el Wiccano, lo principal es el dios y la diosa. Tú tienes que escoger cuál es tu dios, cuál es tu diosa, tienes que escoger tu panteón, o sea, cuál es la tendencia que te gusta, si es el nórdico, si es el celta, si es el griego, si es... te puedes ir por las tradiciones queméticas de los egipcios. Tú tienes que escoger tu panteón, qué tipo de Wicca te gusta. Y esto ya le llaman neopaganismo porque sacó todas sus fuentes, fueron sacadas de todo lo que era el paganismo antiguo y toda la brujería tradicional y se hizo ahí una mezcla ahí, muy bonita por cierto, y muy... es una práctica muy organizada y muy buena para los que están comenzando en la brujería. Así que perfectamente pudieran comenzar siempre con la Wicca. Es fácil, sencilla y se puede ir subiendo de niveles. Ya después si quieres te extiendes hacia otras cosas. Pero se puede comenzar perfectamente con la Wicca en cualquiera de sus tradiciones. Incluso existe lo que es la Wicca ecléctica. Son las brujitas que se... que les gustan, o los brujos, que les gusta de todo un poco. Por ejemplo, te gusta... Hecate. La famosa Hecate. Todos amamos a Hecate, ¿verdad? Ajá. Pero después te gusta también, por ejemplo, Brighi. Pero te pueden gustar también Los Ángeles. Pero te pueden gustar también ciertas cosas, por ejemplo, poner al dios Ganesha, hindú. Eso es lo que le llaman una brujería ecléctica. Que te puedes ir colocando todos los elementos que tú quieras en tu altar y puedes rendir tus cultos y hacer tu magia a tu manera. Eso es una Wicca ecléctica, una bruja ecléctica. Que también lo puedes hacer así. Si no logras centrarte en que nada te guste exactamente, no te gusta quedarte con un solo patrón, pues también lo puedes hacer así. Cada quien con lo que su alma esté lista para hacer. Existen las tradiciones, por ejemplo, más oscuras, cultos oscuros, como por ejemplo... Bueno, oscuros los llamo... Sí, solamente son oscuros. Son los que vienen del África, por ejemplo. Como la santería. La santería... Pero ya para ser santero, sí, necesitas que te inicie. No, es como la Wicca o como la brujería tradicional. Que sí, en todas tú puedes buscarte un maestro, por supuesto, y sería lo mejor. Pero para la santería es como una secta. Ya. Tú no puedes ser santero porque te dio la gana a ti. De alguna forma tienes que ir, que tienes un padrino, creo, y te hace el santo, te hace esto, te hace lo otro. Hay varias ramas, que son de la santería, que son la palería, el palomayombe, aunque no sé si no, sí, este, después se derivan el... Aunque esos vienen de Haití, que son el vudú y el judú. Pero bueno, que hay varias ramas de esto. Pero la santería es un... En fin, se hacen, las brujerías se hacen de miles de formas. No hay una manera específica, depende de la rama que estés estudiando, que estés llevando. Pero hay una de las cosas en las cuales se centra muchísimo, que es matar animales. La sangre de los animales. El sacrificio animal. Para ellos, tienen una creencia, porque yo estuve una vez preguntándole a un... A un gran babalao. Babalao es lo que es como el sacerdote, como es el cura para la iglesia. Así, el babalao es el sacerdote mayor de un culto de santería. Yo le pregunté que por qué debían matar animales. Entonces, ellos explican que el animal se mata para que todo lo malo que te quitaron a ti pase al animal y el animal reencarne en algo mejor. Por ejemplo, si me dieron una palomita, ella va a reencarnar en águila. Ajá. Bueno. Y así, todo lo que hacen. Es muy sangrienta. Es un culto muy sangriento. Yo no me gusta, para nada. No estoy de acuerdo porque pienso que eso trae karma. Tocar a los animales trae karma. Pero, bueno, cada quien en el nivel de vida que necesite, ¿verdad? Yo solamente se los estoy contando aquí y cada quien decide lo que quiera hacer. Eso es la santería. Después de allí, venimos, por ejemplo, está otros cultos africanos. Está el vudu. Famoso vudu de Haití. Es una de las brujerías más peligrosas. Más fuertes. Trabaja con muertos. Trabaja con... La santería también, los babelados, por supuesto. Con muertos. Ellos tienen sus muertos encima. Y por eso se vistan de blanco tanto tiempo. Para que... Es un año de iniciación. Para que esos muertos puedan pasar a través de esa ropa blanca. Puedan pasarle y pegarse. Si se pone ropa oscura, se defiende. Y no puede. Pues el vudu, este... Se usa muchísimo, pues, en lo que son muñequitos. Eso es muy típico del vudu. Este... Hacerte brujerías con elementos. Como por ejemplo, si quieren dañarte con el corazón, pues se busca un corazón de vaca, de animal, y lo puyan y lo destruyen y eso se lo hacen a una persona. Es bastante efectiva esa brujería. Es muy fuerte y muy fea y muy oscura. Tiene espíritus muy oscuros. Incluso se dice que lo que practica en el vudu, de verdad, pueden despertar muertos. Digamos, tipo zombie. No sé si eso puede ser verdad, pero he escuchado. Existen ramos del vudu. Está el judú. El judú es prácticamente lo que es santería. Porque es como lo mismo que el vudu, pero con el sincretismo de rezarle a santos cristianos. Sí, les explico. Vamos a explicarles un momentico. Cuando esclavizaron a todos los del África, ellos traían sus cultos, ¿no? Eso era lo que ellos creían, pues, su creencia. Por supuesto, los cristianos no le iban a respetar eso. Entonces, ellos utilizaron lo que se llama sincretismo, que es colocar una imagen, por ejemplo, como Santa Bárbara, pero Santa Bárbara es Changó. Changó es uno de los guerreros más fuertes de la santería. Está, si mal no me equivoco, San Francisco de Asís, ¿cómo que es? Que creo que es Orula. Si mal no estoy recordando, si es el mismo santo, ¿no? Pero, 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 y así va. Tal virgen, esta, eh, es, es esta, la otra, eso es el sincretismo. Colocar una imagen para que no lo fueran a matar y no fueran a golpear y no fueran a reventar como lo reventaban, que no estoy de acuerdo para nada con la esclavitud, por favor. No les respetaron sus cultos y les imponían el culto cristiano. Bueno, el culto cristiano se lo impuso al mundo entero, pero a ellos, pues, traían su religión muy fuerte en sus venas y de alguna forma lo hicieron así, pero a la final ellos le siguen rezando a su Orula, a su Changó, a su, este, el Eguá, a todos, a todos ellos. Eh, el, el, el Judú también es algo así. Es una rama del Vudú, pero con sincretismo cristiano. No ves exactamente mucho la diferencia. Existen dos ramas del, del Vudú, que es la de Haití, que es la, la madre, digamos, y está después la de New Orleans, Ajá, entonces, como les decía, eh, en los Estados Unidos o New Orleans se practica muchísimo lo que es el Vudú, pero, eh, ya, pues, modificado de alguna manera para esa zona. Hay una, una muy famosa bruja de New Orleans, se dice que son muy poderosos, que, que la bruja se llama, se llamaba, Marí, la vea, aún la gente va a su tumba y todo, le coloca allí, este, ofrendas y cosas, ¿no? También, es lo mismo, va con animales, con lenguas de vaca, colas, rabos, corazones, este, muñecos, es una brujería oscura, eh, no, no, no se puede, estas que les estoy nombrando no podría yo llamarla, yo sé que hay gente que dentro de esas ramas, pues, se dedica a ayudar, ¿no? A sanar y ayudar, y, y sí, yo he visto que en algunos momentos, pues, si te están atacando con este tipo de brujería, eh, pues, está bien, te pueden ayudar con el mismo tipo de brujería contraatacar lo que te están haciendo, este tipo de brujería, santería, palería, este, vudú, todo esto se ha extendido por el mundo entero, y, hay muchos brujos, pues, que lo utilizan para atacar a las personas, incluso cobrar por eso, claro, entonces, bueno, puedes utilizar a muchos que saben de esto, y son, digamos, dentro, dentro de cada rama de brujería, siempre hay los que son buenos, los que son malos, y los que son grises, digamos que, bueno, si tengo que darte duro, pues, me voy a meter por aquí por la mano izquierda, por la mano izquierda, o si no, tú me voy a ir por la mano derecha, pero, voy por un medio, pero, pero en sí, son cultos bastante oscuros, sí, porque, este, un culto donde tú tengas que matar a los animales, de la manera en que lo hacen, que esto es todo el tiempo, a cada rato, a cada rato, todo, todo el tiempo, eso es, yo lo he visto, lo he presenciado, porque, conozco gente, amiga, y yo, casi muero, de ver, cuántas, por ejemplo, cuántos sacrificios se pueden hacer en un día, porque la gente, son, 10, 20, 30 personas, que vienen a hacerse un trabajo en un día, y, cada una trae, dos gallinas, un gallo, dos palomas, unos ratones, y eso es, mata y mata animal, y mata, mata, eso, en ningún lado puede ser, luz, en ningún lado puede estar bien, bueno, para dentro de mi forma de pensar, para ellos, como les dije, tienen su razón de ser, las acciones que uno ponga en movimiento, son energías, y siempre se van a devolver, así que para mí, son terribles, pero bueno, son cultos, están dentro de lo que yo llamo, cultos oscuros, todo esto que les estoy contando, hay un culto muy, muy desarrollado, no sé demasiado sobre ese culto, solo sé que es bastante fuerte y poderoso, que es el culto a la Santa Muerte, en México, y lo único que les puedo decir, es que a mí una vez me enviaron a la Santa Muerte, y me costó muchísimo, quitarme la de encima, sí, es un espíritu muy fuerte, se basa, no sé si tienen otras debidades además de ella, pero creo que el culto es, básicamente Santa Muerte, y sus distintas formas, porque la vista es de distintas formas, tienen como distintos nombres, distintos ropajes, pero todo es la Santa Muerte, es un culto también bastante fuerte, y oscuro, poderoso, ese es de México, a ver, vamos por ejemplo con, la magia del caos, los magos del caos, esos son magos que ya, magos y magas, que ya no creen en nada, si creen, si creen, si creen en las fuerzas, por supuesto, pero, ya no tienen, digamos, la fe, la religiosidad, no la tienen en ningún sentido, vamos a decir, podría ser mucho, de los que han ya pasado, o por, por la wicca, o por otros tipos de tendencias, ocultos, y, llega un momento que están cansados, de toda esa parafernalia, de hacer cosas, y se meten por la magia del caos, la magia del caos, ¿qué es? es extremadamente extensa, es muy fuerte, es poderosa, pero, ¿qué es lo que tú haces? Por ejemplo, el día de, San Miguel Arcángel, tú utilizas, vas, y haces un ritual, que tienes que hacer, o, o lo haces en la manera que lo hacen las personas, pero sabiendo que tú después ya tú no le vas a rendir culto a Miguel Arcángel, o no le vas a rendir culto a Écate, el día de Écate, o no le vas a rendir culto a Santa Bárbara, es el día de Santa Bárbara, pero tú vas a utilizar ese día, vas a hacer lo que hacen los demás, vas a utilizar la fuerza de esa diosa, de ese dios, de ese ser, en tu beneficio, lo utilizas, digamos, una vez, o una vez al año, cuando te provoque a ti, y sueltas eso, y dejas ir, se utilizan mucho lo que son los sigilos, por ejemplo, que son, este, sí, que les puedo enseñar un día a hacer los sigilos, porque bueno, tienen su técnica de hacer los sigilos, lo utilizan mucho los magos del caos, utilizan lo que son las ocho magias, que son ocho tipos de magia, por ejemplo, la magia, vamos a ponerle, la magia roja, la utilizan para la sexualidad, para el amor, utilizan, por ejemplo, se reúnen un montón de magos del caos, y hacen, un servidor, que es lo que ellos llaman eso, un servidor, hacen un servidor, aunque eso también proviene, de la magia antigua, vamos a decirlo, pero como les digo, ellos lo usan sin ningún tipo de, de Dios, sin ningún tipo de deidad, sino su propio poder, y utilizando posiblemente, el poder de la deidad, en el momento en que lo van a utilizar, pero utilizan esto, como es, por ejemplo, hacer un servidor, hacerlo entre varios magos del caos, por supuesto, que eso adquiere un gran poder, tiene un sigilo, un sigilo, tiene una forma de llamarlo, y es algo que le funciona muy bien, a las personas, que lo quieran usar, sin tener que pertenecer, a ninguna religión, a ningún culto, a nada, simplemente son magos del caos, ¿por qué? porque hacen lo que les da la gana, así se llaman, por ejemplo, hay uno que funciona muy, muy bien, que es uno, este, no me acuerdo, no, no, no lo voy a decir ahora el nombre, pero, yo lo utilizo mucho, que es un, un servidor, que es universal, lo crearon unos magos, y sirve para agilizar las cosas, y es excelente, si, realmente la magia del caos, da muy buenos resultados, muy buenos resultados, pero, también hay que tenerle un poco de cuidado, ¿por qué? porque, por ejemplo, si tú te metes con una diosa, como Hecate, y la, la, la lanzas, y la agarras, y la lanzas, y la agarras, porque a ti te dio la gana, lo que te puedes llevar, es un castigo, bien grande, porque, no puedes jugar con diosas, porque ellas son entidades, lo que, lo que pasa es que muchos de estos magos del caos, no creen que son las entidades, que los dioses, son entidades, sino que son arquetipos, son energías, son egregores, yo particularmente, estoy segura, que esto no es así, que eso son entidades existentes, y que, tiene que tener cuidado, los magos del caos, tienen que tener cuidado, porque, pueden llegar un poco a la locura, hay un mago muy, bueno, es, es un mago famoso, que cambió, digamos, el mundo de la magia, como, primero fue Gerald Garner, que fue el que instituyó la Wicca, el que creó, digamos, el neopaganismo, la brujería nueva, junto con Raymond Buckland, por ejemplo, este, Dorín Valiente, son gente importante, de este neopaganismo, cuando se abolió la, la, la brujería, la, la casa de las brujas, ellos comenzaron con todos estos movimientos, y a recuperar de aquí, de allá, es esta, Alistair Crowley, Alistair Crowley, era un mago del caos, Alistair Crowley, pertenecía a órdenes ocultistas, muy poderosas, pero ya luego, lo comenzó a experimentar, y a experimentar, y, parece que, pues, él mismo, comenzó hasta asustarse, de las cosas, que le estaban pasando, les voy a contar, un pequeño cuento aquí, de lo que, es capaz de meterse, un brujo, por andar experimentando, sin ningún tipo de, patrones, o respeto, aunque era, un gran mago, por supuesto, que dejó un gran legado, pero, pasó lo siguiente, él, él, este, creo que rompió, con todas las, órdenes, donde estaba, y él fundó su propia orden, según tengo entendido, y se compra una casa, que es muy famosa, no recuerdo ahora el nombre, no importa, en Escocia, esa casa, ahí comenzó a hacer, sus experimentos, comenzó a tener, sus órdenes, de personas, se dice, los que estaban en el pueblo, en ese pueblo de Escocia, que cuando él llegó ahí, todo se oscureció, todo pasó a ser, de bonito y alegre, se convirtió en un pueblo, rarísimo, donde pasaban cosas, la gente, bueno, en fin, ese, ese cúmulo, de energía, que le estaba desarrollando, en aquella casa, con todo ese montón, de adeptos que tenía, pues, desequilibró, energéticamente al pueblo, y comenzaron a pasar, montones de cosas, porque él abrió un vórtice, creo que ese era, uno de sus objetivos, para ir cada vez, más allá, él quería, él no se quería conformar, con lo que era, la magia, y hacer esto, lo otro, moverlo, no, él quería mucho más, mucho más, él era un, un ocultista de estos, pero profundo, un mago, o sea, que bueno, él quería traspasar, los límites, ya, de, de los mundos, pues, romper todas las normas, algo acaba de pasar acá, bueno, en fin, Alistair Crowley, se volvió un mago del caos, o por lo menos, era una de las cosas que hacía, y llegó un momento, en que él mismo dijo, que esa casa, donde él estaba, en su diario, parece que tenía un diario, dijo, está tan, tan oscuro, que ni aún, con todas las, ventanas abiertas, ni aún, con todas las luces, prendidas, se logra, ver claridad, la casa está, en las tinieblas, claro, era porque él había abierto, un vórtice, a las tinieblas, al lado oscuro, al lado, a la mano izquierda, o sea, había hecho cosas, sí, es peligroso, la magia del caos, yo que les digo también, porque a mí me pusieron, a practicar algo, que es, este, llamar a tu sombra, y, que no les voy a explicar más, pero, realmente, caí en una especie, de locura momentánea, en el momento, en que lo estaba haciendo, y dije, no, no voy a seguir con esto, o sea, hasta ahí llegué yo, que sí, sí me gusta usar, lo que son los sigiles, por supuesto, las cosas sencillas, los servidores, me parece genial, y utilizar las partes, de las ocho magias, que son muy buenas, pero, ya lo que es meterme con dioses, y cosas más allá, para estar, desechándolo, eso no lo haría yo, de verdad, no se los recomiendo, pero si se pueden valer, de lo mismo, que, porque un servidor, es algo que también hacía, una bruja tradicional, por ejemplo, un servidor, un familiar, lo creaba, lo invocaba, lo convocaba, le daba vida y forma, también una bruja tradicional, lo hacía, los sigiles también se hacían, desde hace mucho, así que, es algo que sí, se puede practicar, pero en fin, se los pongo ahí, total que la casa de Alistair Crowley, pues quedó, creo que quedó abandonada, más nadie vivió ahí, hace unos años, se quemó, parcialmente, creo que no la dejan visitar, o sea, bueno, así es, así es, esto es un gran mago del caos, bueno, están también, por ejemplo, la magia gitana, a mí me gusta muchísimo, todo lo que, la magia gitana, más que todo, es adivinación, y, utiliza mucho la maldición, no la conozco toda, por supuesto, porque, los gitanos, ellos son una raza, y son un culto de ellos, muy privado, tienen sus cosas de ellos, que no le dicen a nadie, yo conocí un gitano, muy interesante, tipo, muy, muy interesante, este, te dicen unas cosas, que te quedas loco, son, son, casi todos, es como que nacen con el don de la evidencia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, se puede estudiar, en cierta forma, lo que es, irse hacia ese lado gitano, la de la adivinación, la bola de cristal, la, la cartomancia, la, el, el tarot, este, pero utilizan bastante también, la parte cristiana, tiene su liga allí, pero, no sé mucho más de eso, ¿no? Solo que la adivinación, es parte, intrínseca, de la magia gitana, y las grandes maldiciones, que un gitano, no te maldiga, es porque, te fregaste, bueno, tenemos, pues, los brujitos verdes, que los brujitos verdes, en fin, todos los brujos, creo que nos gusta utilizar las hierbas, pero hay unos que se centran en eso, pero eso sí, digamos que, hay unos que lo combinan, lo dejan, solo, como magia tradicional, o brujería del cerco, sin dioses, sin deidades, sin nada, y practican mucho lo que es la magia, la naturaleza, la sanación, la curación, este, todo tipo de hechizos con plantas, que esto ya vendría siendo estas ramos antiguas, pero hay unos que ahora lo combinan, pues, son brujitas, o brujitos verdes, se le dice así, y también tienen a sus dioses, es como una especie de magia wicca, llevar una parte de culto, pero también utilizar todo lo que son hierbas, y dedicarse a eso, a esa parte sanadora, y mágica, porque las hierbas son mágicas, cada planta tiene un espíritu, y que tiene un egregor, y tiene una energía, que sirve para determinadas cosas, cada una, tiene su forma, este, en fin, existen muchos cultos, pero cada brujita, o brujito, tiene que tomar su camino, para empezar, tienen que ver si, quieren el camino de la mano izquierda, o el de la mano derecha, el camino de la mano izquierda, es un brujo, que puede utilizar magia negra, y no importarle para nada, las consecuencias, o, buscar la manera de salirse de ellas, de alguna manera, aunque tarde o temprano, puede que lo agarre, es peligroso, pero, hay gente que ese es su gusto, es su carácter, es su proceso de vida, y pues, le gusta utilizar entidades oscuras, demonios, por ejemplo, este, espíritus oscuros, diosas oscuras, pero de una forma, ya, lleva hacia otro, a un extremo, esto, es cuestión, de escogencia personal, existen las brujas blancas, como, como en los cuentos, las brujas blancas, que ayudamos, bueno, yo me considero bruja, sí, en su mayoría, bruja blanca, pero, si necesito defenderme, no dudaría en hacerlo, por lo tanto, diría que soy una bruja gris, yo me llamo, yo siempre me he dicho, que soy el catala gris, porque creo que, bueno, es necesario, depender de lo que estén haciendo, y lo que esté pasando, entonces, existen las que sanan, existen las que curan, existen las que se van hacia la parte luminosa, pueden trabajar con deidades, entidades luminosas, no importando el tipo de culto, como les digo, ustedes pueden ser brujita tradicional, brujita del cerco, brujita, este, wicana, de cualquier tipo, este, lo que quieran, pero, en toda, en todo culto, siempre hay, o el camino de la mano derecha, o el camino de la mano izquierda, siempre, eso lo va a haber en todos, tú escoges, por qué lado te vas a ir, cómo vas a utilizar esa magia, que estás escogiendo, de qué manera, aunque sí, hay algunas, en que es muy difícil, que, que cojas, por ejemplo, si tú te metes, en el, en el, en la santería, yo les digo, de a de una, pues, es oscura, estás matando animales, para mí es oscura, y ya está, pero bueno, como les digo, también hay gente allí, que hace el bien, y bueno, están las brujas grises, que las brujas grises, son las que, bueno, no tienen problema en defenderse, o condejen defenderse, pero por lo general, utilizan su magia, para ayudar, para hacer cosas buenas, su familia, sus amigos, a los que sean, ¿verdad? existen las, hay otro tipo de brujos, ¿no? que no son brujos, son practicantes, no tienen el don, pero, no por eso, dejan de ser, por ejemplo, muy buenos, leyendo las cartas, ¿no? se aprenden muy bien, como leer las cartas, y te pueden leer las cartas, de una manera magnífica, porque las cartas en sí, ellas son ya mágicas, ellas tienen un egregor mágico, y este tipo de brujo, que no tiene dones espirituales, no los trajo de nacimiento, pero le gusta, y le llama la atención esto, pues, yo conozco una, es muy buena, ella vive de eso, pero ella no tiene evidencia, ella no ve más allá, ella no tiene esa intuición, no la tiene, no vino con eso, pero lee sus cartas, cobra por eso, y las lee muy bien, porque se la sabe perfectamente, y sabe muy bien, cómo encajarla, y cómo colocarla, es una persona muy psicóloga, muy lógica, para hacer las lecturas, y son maravillosas, existe también ese tipo de brujos, que le gusta lo espiritual, pero que no traen dones espirituales, de nacimiento, existe pues, que viene ya, más de, de los indios, de Centroamérica, y de, de Sudamérica, que se llama, el espiritismo, el espiritismo, es exactamente eso, comunicación con espíritus, y ellos dejan, que los espíritus, los posean, ese es su poder, digamos que ellos solos, no tienen poder, son los espíritus, los que le dan el poder, los tienen, los llaman, los invocan, les dan ofrendas, les hacen altares gigantescos, hay deidades, por supuesto, es religioso, es un culto religioso, como por ejemplo, María Alionza, el negro Felipe, bueno, montones, que montones, montones, se pierden, ¿no? Los altares son enormes, enormes, porque los he visto, y son brujos, que estos espíritus, se le meten en el cuerpo, yo los he visto, he visto, lo he presenciado, como se transforma, se les dobla la voz, la cara, se ponen torcidos, ahora lo que no entienden, porque siempre son espíritus, que los tuercen, entonces yo digo, bueno, esto no debe ser muy, muy luminoso, que se diga, que mensaje, me puede dar un espíritu, que se tuerce, de tal manera, que no puede ni caminar, ni sabe hablar bien, bueno, por eso es mi apreciación, este, se le meten indios, se le meten el indio huaycalcuro, por ejemplo, el indio, este, bueno, montones que hay, no importa, la india rosa, también es famosa, sus predicciones, son bastante buenas, déjenme decirles, bastante buenas, porque yo conocí, a una señora, ella no lo hacía, cobrando, ni nada, simplemente tenía el don, trabajaba el espiritismo, porque venía de familia, y, sus predicciones, eran, prácticamente, exactas, se equivocaba, por muy poco, era muy poco, el porcentaje, pero, bueno, ella tenía un don, bastante desarrollado, no solo, era por los espíritus, sino que ella era bruja, ella, pero bueno, estos espíritus, se le meten en el cuerpo, ellos se pueden, yo he visto, como se pueden tomar, dos, tres litros de ron, así, después se meten agujas, se cortan, comen vidrio, y no les pasa nada, es algo impresionante, lo que es el espiritismo, es increíble, este, pero, hay algo, hay algo muy extraño, que pasa con esta gente, todo lo que practica, el espiritismo, viven en situaciones, muy pobres, a mí me llama la atención, un poco esto, y la mayoría, de los brujos, sobre todo, estos que practican, este tipo de, como la santería, la palería, el mismo vudú, todo esto, que son, muy de, llamar a los muertos, a los espíritus, ya sean muertos, demonios, esto, lo otro, espíritus del bajo astral, y hacer con ellos, trabajos, hay algo que a mí, no me gusta, y que me he fijado, y me he puesto, a hacer recuento, porque yo soy muy estudiosa, de estas cosas, a mí me gusta, investigar, tienden a ser gente, que vive, muy pobre, y que le pasan, muchas desgracias, entonces, digo yo, estos espíritus, te protegen, hasta cierto punto, pero también, te quitan la prosperidad, entonces, bueno, ahí se los dejo, ustedes decidirán, esto es una apreciación mía, cada quien tiene que ver, que es lo que le gusta, y que por qué rama se va, bueno, dentro de las ramas, digamos, huicanas, por decirlo de alguna forma, o no, brujería europea, este, también tenemos, lo que es, el culto a las diosas, oscuras, que digamos, que eso, como que se diferencia, un poco, de, de lo que es la huica normal, no, bueno, por lo menos para mí, tiene como algo, muy particular, por ejemplo, llevar un culto a Écate, yo no diría, que sería huicano, el culto a Écate, es el culto a Écate, y ya está, es ella, Écate es Écate, Écate es ella, ella sola, llevarla a ella, quererla a ella, incluso no necesitas, ni siquiera, que tengas un dios, hay algunos, algunos, seres, que pueden ir con Écate, que podrían ser como, por ejemplo, las moiras, van muy ligadas a Écate, se pueden utilizar mucho, en rituales, con Écate, pero, pero, pero el culto, a ella, es, es ella, es el culto de Écate, yo no le pondría un nombre, de verdad, no, que puedes empezar, a la manera wicana, sí, como no, por supuesto, y llevarla así, pero, Écate es Écate, ella sola, y punto, ella tiene sus propios poderes, tiene sus, montones de arquetipos, puedes buscar la manera, de llevar a Écate, creo que les he hablado, ya en otra ocasión, pues, pero, puedes, puedes llevar, a Écate, de la manera que quieres, puedes buscar, qué arquetipo de ella, te gusta más, rendirle culto, en esa forma, o en dos o tres formas, de Écate, por ejemplo, y, y simplemente con ella, es más nada, y claro, atravesar el sendero de Écate, es un sendero iniciático, es un sendero especial, es un sendero que te cambia, y te transforma, por dentro, por fuera, transforma tu vida, por lo tanto, yo no podría decir, que, el culto a Écate, es igual a otra cosa, en lo de ella, es distinto, igual, por ejemplo, vamos al culto a Morrigan, hay mucha gente, que si la lleva, claro, como diosa celta, y, y la tiene dentro del panteón, celta, wicano, y se le utiliza, como diosa de la guerra, diosa de la salud, de la fuerza, pero también, como les expliqué, en el video de Morrigan, el culto a Morrigan, en sí, es iniciático, también, y es solamente, de ella, se le puede rendir culto, sí, con su Dios, que puede ser, el consorte, que yo les dije, se los explico, en el video de Morrigan, el que quiere, vaya, vaya a verlo, por lo general, se necesita una persona, que te guíe, pero puedes ir, tratando de, y comprendiendo, los aspectos, de, las diosas oscuras, como Hecate y Morrigan, como son, de Hecate hay más maestros, de Morrigan, hay muy pocos, Morrigan, no acepta a todo el mundo, Hecate acepta a todo el mundo, pero, recuérdense, lo que les dije una vez, no todos son hijos de Hecate, nada más, los que son verdaderos brujos, nacieron brujitos de sangre, Hecate atiende a todo el mundo, los quiere a todo, y los acepta a todo, y puede ayudar a todo, siempre que tú seas respetuoso con ella, y le ofrendes, y la quieras, y te ayuda, pero no eres su hijo, y no tienes las mismas ventajas, de un hijo de Hecate, es importante saberlo, y que te lo tengan claro, pero pueden llevarla, pero, atravesar con ella, sus aspectos, y lo que ella te quiera ir guiando, aunque no sepas, cómo llevarlos, ella, si tú eres su verdadero hijo, si tú tienes la capacidad para entenderla, la vas a escuchar, y vas a saber llevar ese aspecto de ella, igual que los tres aspectos de Morrigan, que son los tres aspectos iniciáticos de Morrigan, es ella la que te va a ir guiando, si tú no encuentras un maestro, o maestra que te lleve, que va a ser muy difícil que lo encuentres, entonces, si la Morrigan te llama, vas a tener que atravesarlos tú sola, pero ella sabrá cómo llevarte a eso, ¿no? Yo pienso que, en estas dos diosas, los cultos son, de ellas, y nada más de ellas, para mí, pero a Morrigan la puedes llevar, en el panteón celta, si quieres, como ya les dije, como diosa de la fuerza, de la salud, y de la, y de la guerra, cuando necesitas defenderte, otras diosas oscuras, pues también, tienen su culto, muy particular, las diosas oscuras, tienen su culto, en particular, solo de ellas, por ahí se los, bueno, espero que les haya quedado, claro, los de las diosas oscuras, hay muchas otras, pero bueno, yo les hablo de ellas dos, porque son las que yo, les rindo culto, y sé que cada una, es particular, ella, no se les puede llamar, de otra manera, hay una cosa, que seguramente, me van a preguntar mucho, pero, los dones de clarividencia, clariaudiencia, la mediunidad, este, la telepatía, esos son dones espirituales, no, los puedes utilizar, en cualquier tipo, de brujería, en esto, que estamos hablando, aquí en este momento, son tipos de brujería, tipos de forma de magia, tipos de forma, de cultos mágicos, psicomágicos, o lo que quieran, esto es lo que estamos hablando, aquí hoy, entonces, si tienen esa duda, el don de la clarividencia, tú lo puedes usar, tanto que seas wicano, tanto que seas, santero, tanto que seas chamán, tanto que seas, lo que sea, no importa, el don de la mediunidad, también, lo puedes utilizar, en la magia del caos, lo puedes utilizar, si eres wicano, si eres, si eres de tradición nórdica, si eres de tradición celta, son tus dones, cada brujo, tiene sus dones espirituales, hay brujos que son sanadores, hay brujos que son telépatas, hay brujos que son, meniums, hay brujos que son, videntes, hay brujos, que son clarividentes, hay brujos que son de todo, hay brujos, que son materia, lo que le dicen en el espiritismo, le entran los espíritus, hay brujos que no, se comunican, más no le entran, como yo, los oigo a todos, pero a mí no me entra nadie, en este cuerpecito, yo soy una bruja escudo, y defiendo a las personas, con quien estoy, si, bueno, a menos de que me agarre, un demonio bien fuerte, con la guardia baja, se acabó lo que se daba, no ha pasado, todavía no creo que pase, no reto a nadie, bueno, entonces, estos son, dones del espíritu, igual que los viajes astrales, igual que los sueños premonitorios, son dones del espíritu, incluso los puede tener, o sea, esto lo puede tener personas, que practiquen, porque hay tipos de tendencias, metafísicas, que también, de alguna manera, son cultos mágicos, pero son más, guiados hacia la espiritualidad, no hacen rituales, no hacen, pero se hacen pedidos, se hacen oraciones, como por ejemplo, pues la metafísica en sí, todo lo que es metafísica, y todo lo que es el mundo metafísico, eso es una forma de magia, pero es más espiritual, y ahí tú desarrollas, pues tus dones del espíritu, comunicación con los ángeles, con los seres de luz, pedir, ayudar, mandar ayuda a esto, a lo otro, tratar de siempre ver la parte buena, bueno, en fin, pero tiene su forma de magia también, invocar al fuego violeta, invocar al rayo azul, y hacer toda esa serie de meditaciones, y repeticiones que se hacen, eso es una forma de magia, pero son digamos más, cultos más luminosos, por decirlo de alguna manera, o nueva era, más metafísicos, menos magia, menos hechicería, menos brujería, menos brujería, más espiritual, menos brujería, pero en todo se utiliza la magia, una meditación, una meditación es una de las cosas más mágicas, que tú puedes hacer, pero no forma parte de lo que es brujería, ni de lo que es un culto a nada, simplemente es una comunicación tuya, con el espíritu, con tus maestros, con tu yo superior, con tu, son otras cosas, pero también son formas de, no son cultos, no son cultos mágicos, pero si son formas de llevar la espiritualidad, y en cierta forma, es tu religiosidad, el budismo, por ejemplo, puedes llevarlo de esa manera, este, la metafísica, si tiene, tiene su forma religiosa de ser, porque invocas, invocas deidades, bueno, por eso son cultos, como les digo, nueva era, y, más light, más light, digamos, porque lo que no utilizas, así completamente, digamos, es la brujería, como tal, pero si utilizas la magia, si utilizas hechizos, si utilizas, si mueves, la energía, la estás moviendo, y utilizas tus dones mágicos, espirituales, bueno, en fin, espero que me esté explicando aquí, no me enrede mucho, que como les dije al principio, todo culto, toda religión, y toda forma, de adoración, o de magia, o de hechicería, todo forma parte, del mundo espiritual, todo, todo, absolutamente todo, no, no, todo con sus diferencias, con sus dioses distintos, deidades distintas, formas de hacer las cosas distintas, formas de hacer tus rituales diferentes, pero es lo mismo, estás moviendo energía, y eso es lo que crea la magia, eso es lo que invoca a las entidades, seres del uo, del bajo hasta lo que te dé la gana, estás moviendo energía, tú eres un ser mágico, mueves la energía, todo a lo final es lo mismo, pero cada tiempo, se va a meter por donde le llame su alma, y por donde esté su camino, guiándolo, aquí les pongo, pues, un poquito de todo, para que tengan ahí sus referencias, eso es todo, espero haberme explicado bien, que yo a veces tengo la cabeza muy loca, tengo muchas ideas, mucha velocidad, y no sé si cuando lo expreso, ustedes me entienden, y paso de un cuento a otro, de una manera muy rápida y muy loca, y a veces pues digo, uy, me va a estar, ¿será que me están entendiendo? Pero creo que sí, y cualquier duda ya saben que, se las voy a responder, no se preocupen, que hay muchísimas más, si por aquí alguno tiene alguna otra, que no, ya a mí me faltó decirlo, bueno, me lo pueden decir aquí abajo, ellos vemos ahí, pero, esto es como lo más común, ¿no? y de ahí parten muchas ramas, así que, este, y no podemos hablar ya de lo que son, masones, rosacruces, o cosas de eso, ya son sectas, y son otro tipo de cosas, y órdenes ocultas, que ya no, no me meto en eso, pero también es magia, y ocultismo, y hechicería, y todo esto, entonces bueno, este, si por ahí saben de alguna otra, que se me haya quedado en el aire, me lo dicen, pero estas básicamente, son los tipos de brujería, más comunes, por los cuales nos podemos ir, y que podemos encontrar, o crear, pues nuestro propio, forma de magia, y punto, y ya está, porque somos libres, ¿verdad? y somos alma, espíritu, y bueno, que somos alma, espíritu, intuición, nosotros somos todo un poder, tenemos todo un poder aquí, y podemos escoger, pues nuestra manera, de llevar nuestra magia, ya sea religiosa, a nuestra manera, podemos creer en quien queramos, podemos crear, podemos crear un culto, yo ahora puedo crearles, y si, es válido, porque no, porque yo ahora, con todo lo que hace en mi vida, y con todo lo que he aprendido, con todo lo que he visto en mi vida, yo puedo crear el culto, de Catawiche, por supuesto, y es una forma de magia, así se creen, así se creen las cosas, bueno, algunas otras, vinieron también dadas, por seres, que han bajado a esta tierra, en ciertos momentos, y, instituyeron, de alguna manera, religiones, pero bueno, ya no me voy a meter, en camisa de once varas, ahí se los dejo, y acá a quien decidirá, qué es lo que desea, y por dónde quiere ir, por ahora, se los vamos a dejar hasta aquí, para no hacerles el video tan largo, y bueno, nos despedimos por hoy, espero que les haya gustado, ya saben, me dejan sus comentarios por aquí, se me suscriben por acá, me dejan esos deditos, y cualquier cosa, ya saben, en el Instagram, Catawiche, les respondo todo, nos vemos, un abrazo, y un beso, se les quiere mucho, bye bye.